Eso, también conocido como It o Pennywise, el payaso bailarín es una entidad demoníaca antigua de una dimensión que contiene y rodea a nuestro universo, conocida como el macroverso. Eso es una criatura que cambia formas, que puede tomar cualquier forma que elija, sin embargo su forma favorita parece ser la de Pennywise, el payaso bailarín. Las otras formas que ha tomado son la de un hombre pobre que sufre de sífilis, aunque Eddie pensó que el hombre tenía lepra, una mujer de forma de una pintura, una momia, un hombre lobo y un niño sin cabeza. Para asustar a Mike Hanlon eso se aparece como un ave depredadora gigante, y para asustar a Beverly eso se aparece como un gigantesco charco de sangre y su propio pelo que salía del drenaje del lavamanos. Como mencioné antes, su forma favorita es la de Pennywise el payaso, en la novela se supone que usa ropa antigua, como de color plateado. En la película o miniserie de 1990, Pennywise tiene un aspecto como de un payaso más alegre y colorido, aunque también conserva algunas características de la novela. En la película de 2017 Pennywise tenía las marcas de maquillaje como un cheetah, su nariz no era falsa, solo estaba pintada de rojo y su pelo era pelirrojo. Tenía generalmente ojos de color naranja o de color dorado como un gato, aunque cuando habló con Georgie y con otros niños presuntamente, él cambiaba sus ojos a un color azul. Sus pupilas se dilataban y cambiaba su expresión de la cara a una más amistosa, lo que hacía que se viera más divertido y amistoso en general. El nombre real de este ser, si es que tiene unos desconocido, aunque en algunos puntos de la novela eso dice que su nombre es Robert Gray, y puede ser que este sea el nombre verdadero de la persona que era Pennywise el payaso bailarín, aunque es llamado a eso por el grupo de niños que lo confrontan. Aunque por unos momentos en el libro se piensa que es macho o de sexo masculino, casi al final del libro los protagonistas piensan que es de sexo femenino, ya que se aparece como una araña gigante hembra. Aunque esta no es su verdadera forma tampoco, y es solamente la forma más cercana que los humanos pueden comprender. Su verdadera forma existe en un plano más allá de lo físico, y es el de las Deadlights o fuegos fatuos, y son una forma de energía originada en el macroverso, las cuales se describen como unas luces naranjas de color brillante, y en la nueva película se les hace referencia cuando vemos que los ojos de Pennywise brillan de color naranja. Si una persona o cualquier ser vivo mira directamente a estas luces naranjas, se supone que enloquece inmediatamente. Eso utiliza estas luces de la muerte o los fuegos fatuos en sus formas que toma para hipnotizar a sus víctimas y quitarle su conciencia, lo que hace que se queden físicamente inmóviles y como en un estado catatónico. En el libro se nos dice que si alguien ve directamente los fuegos fatuos, estos provocan una muerte instantánea. En la nueva película podemos ver que Beverly ve una forma de estas luces en la garganta o boca de Pennywise, lo que la deja en un estado catatónico aunque no enloquece, y luego es sacada de este estado por un beso que le da Ben. En el macroverso su verdadero enemigo natural es una tortuga gigante llamada Maturín. Esta tortuga también aparece en los libros de la Torre Oscura, y es uno de los doce guardianes que sostienen a la torre. Maturín se queda adentro de su caparazón y muy raras veces sale. En una de estas ocasiones que se supone que sale de su caparazón porque le dolió a su estómago, vomita nuestro universo. La tortuga antigua es casi un espectador de los eventos que ocurren en la tierra, aunque si se involucra en la pelea final contra ESO en 1986, donde Maturín se le aparece a Bill y le habla sobre el ritual de Chud, el cual lo utilizan para vencer de manera definitiva a esta criatura. Se supone que ESO y la tortuga siempre han estado en una constante batalla. Sin embargo, a pesar de que Maturín y ESO son seres superiores, esos también tienen un criador conocido como el otro, el cual es un dios superior que los creó y que está exento de todas estas peleas entre estas dos entidades. Se ha teorizado que el otro es la entidad conocida como Gann, un personaje de las novelas de Stephen King que se nos dice que ha creado los varios universos donde las novelas de King ocurren. Eso en su forma física llegó a nuestro mundo en un evento cataclísmico, similar al choque de un asteroide en la tierra, y llegó a donde después sería el pueblo de Derry Main. Por millones de años se quedó dormido hasta que llegó la humanidad a este lugar, y ya que la gente llegó y habitó de Derry Main, ESO adoptó el ciclo de hibernar y despertar aproximadamente cada 27 a 30 años, para cazar y alimentarse de niños inocentes. Se supone que prefiere matar y devorar a niños porque estos tienen más miedo, y sus miedos son más fáciles de manipular y manifestar. Los niños son mucho más fáciles de llenar de terror, lo que para eso es sazonar la carne. Su cuerpo físico consume los cuerpos de los niños, mientras que su forma espiritual consume el miedo de los niños. Cada vez que despierta, este proceso es marcado por una grande y brutal ola de violencia, como muchos asesinatos o suicidios, y se nos dice que la criatura es atraída al sufrimiento y a la tragedia. Algo curioso que mucha gente se pregunta es cómo la gente en el pueblo de Derry Main parece tan despreocupada sobre toda esta ola de violencia y asesinatos que hay en el pueblo, y también se preguntan por qué las noticias no reportan sobre todo esto. La explicación a esto es que eso tiene a la población adulta del pueblo bajo algún tipo de control mental, ya que los adultos en la película y en el libro se comportan fríos y como muy despreocupados, y esta es la principal razón, ya que todos están bajo la influencia de Pennywise, y es por eso que mucha gente no lo ve y no lo toma en cuenta. Esto tiene muchas habilidades interesantes, lo más importante es que cambia de forma y se transforma en el ser que él quiera, que generalmente es el mayor temor de la persona o de su posible presa. También puede crear ilusiones muy interesantes y realistas que pueden dañar a sus víctimas. Estas ilusiones incluyen globos que flotan e indican su presencia, fotografías que se mueven, charcos de sangre y algunos sonidos, voces e inclusive olores. Es casi invisible también, ya que solo se muestra cuando quiere y muy pocas personas lo pueden ver. Tiene también la habilidad de telepatía con la cual puede leer las mentes de sus víctimas que están cerca de esta entidad. Puede leer las mentes de sus víctimas, sus pensamientos y no solamente explotar los temores, sino también usar los pensamientos de estas para dañarlos con esta habilidad. Se piensa que también les lava el cerebro a los adultos y los mantiene bajo un tipo de control mental, como mencioné anteriormente. Puede tener de transportarse también, apareciendo y reapareciendo en diferentes lugares a voluntad. Tiene también la habilidad de telequinesis y control del clima, ya que parece que puede afectar el clima en la región de Derry Main, además de que tiene la habilidad de fotoquinesis o manipulación de la luz, y esto lo podemos ver cuando muestra sus fuegos fatuos o su forma original. Como mencioné antes, tiene la habilidad de cambiar de forma, y me gustó que en las diferentes adaptaciones cambia a monstruos populares de la época. Por ejemplo, cuando se transforma en la miniserie o en el libro se transforma en monstruos clásicos, como un hombre lobo o un vampiro. Sin embargo, en la película de 2017 se transforma en monstruos un poco más actuales, como por ejemplo los traumas que tienen los protagonistas, como la familia que se está quemando, como el hombre leproso que se ve como un zombie moderno, o la mujer de la pintura. Puede también tener la habilidad de posesión a través de su control mental, como cuando eso controla a Henry y hace que asesine a su padre, y que intente matar al club de los perdedores. Aunque eso es muy fuerte, sí puede ser dañado de manera convencional con armas, sin embargo estas no lo pueden matar, ya que eso es casi inmortal y se supone que ha estado en el planeta desde la era prehistórica, además de que ha existido siempre en el macroverso. La única forma de matar a este ser, que es más bien un ser espiritual demoníaco, es a través del ritual de Chud, además de que se supone que la deidad conocida como el otro, les ayudó al club de los perdedores para poder vencer a eso de una vez por todas. Eso es uno de los seres más interesantes del universo de Stephen King, ya que es algo más que solamente un payaso asesino, sino es más bien un ser que existe en otra dimensión, y que es superior a los humanos y cualquier cosa física, como armas o animales. Este es uno de mis monstruos favoritos de las películas de horror, ya que cuando vi la película o la miniserie como a los 8 años me asustó mucho, sin embargo ya como a los 15 o los 16 años la volví a ver y me gustó. Personalmente sí me gustó el personaje, y me gustó mucho la nueva adaptación de la película que salió en 2017, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya sabías que era el payaso Pennywise o eso? ¿Te gustó que es una entidad antiguo o no te gustó esto? Y por último, ¿qué te pareció la nueva adaptación de la película de eso que salió en 2017? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del payaso Pennywise o eso. Como siempre muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio, si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos, hasta el próximo video, es el Luis de Wit, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!